Carlos López Montezuma Pineda fue un actor al lado de Miguel Inclán y de Arturo Martínez es considerado uno de los máximos villanos de la cinematografía mexicana y latinoamericana debido a sus excelentes interpretaciones Carlos nacería un 19 de noviembre de 1909 en la Ciudad de México era el número 11 y último hijo de José López Montezuma funcionario de nivel destacado en la compañía de ferrocarriles nacionales de México y de María Pineda, ambos nativos de San Luis Potosí haría sus estudios básicos en un colegio marista después de una formación administrativa empezó a trabajar también en la misma compañía que su padre la compañía nacional de ferrocarriles pero con sus primeros ahorros y debido a que él en su interior sentía una llamita por ser artista se pagó sus clases en una escuela de teatro y actuación Bellas Artes en donde fue alumno de Virginia Fábregas y de Fernando Soler allá aprendió muchísimo durante sus primeros años de comedia tuvo como colega Josefina Escobedo que más tarde sería su esposa y madre de sus dos hijos Josefina y Carlos rápidamente Carlos López Montezuma se distinguió en el campo teatral y aún encabezando una compañía teatral llamada Esencia de Misterio especialista en la adaptación de escritos al idioma inglés y del inglés al español López Montezuma participó en los inicios de la televisión mexicana con programas de teatro y de una manera esporádica también en telenovelas será de la misma manera actor de radionovelas sería recordado por su participación en televisión en la sospecha del 61 Elena de ese mismo año la actriz del 62 cárcel de mujeres del 68 y el maestro también trabajaría en el cine en su primera incursión en Así Era Pancho Villa también en la felicidad del 57 en Cielito Lindo Una Cita de Amor del 58 Ama a Tu Prójimo de ese mismo año Lágrimas de Amor del 59 La Estrella Vacía del año 60 donde interpretó a Don Federico Guillén también hizo Simitrio Así que te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente video y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no te olvides suscribirte compartir y darle like y gracias discípulo de Virginia Fábregas y de Fernando Soler debutaría en el teatro Orientación en la obra Antígona ahí fue donde conoció a quien sería la compañera de su vida la actriz Josefina Escobedo fue ella quien pisó por primera vez el set cinematográfico en 1934 López Montezuma lo haría un año después desempeñando un papel pequeño dentro de la película Dos Cadetes su primer estelar lo consiguió participando en el filme Los Millones de Chaflán comenzando su ascenso dentro de los repartos de la pantalla de plata del cine mexicano conforme su estatus como figura de cine se consolidaba a la par lo hacía su encasillamiento dentro de los personajes de villano por lo que su fama creció aún más no obstante dentro de la filmografía nacional existen cintas en las cuales se ejecutó interpretaciones de personajes buenos e incluso bonachones como en el caso de Campeón sin Corona pero el estigma de villano del cine difícilmente lo abandonaría Carlos López Montezuma no siempre hizo el papel de villano cinematográfico su película Padre Nuestro cuyo mensaje social lo dibujó como un magnífico padre de familia junto a Andrea Palma Evita Muñoz Chachita e Irma Dorantes su película La rebelión de los colgados es una cinta de gran drama de Gabriel Figueroa la actuación de López Montezuma en diversos filmes internacionales le abrió las puertas a otros países donde se le requirió como actor clave ejemplos son Viva María del 65 película francesa donde actúa al lado de Brigitte Bardot Los Orgullosos filme también francés La Perrés Barrio Humano en Argentina y en España hizo El Ojo de Cristal en Los Orgullosos en francés L'Orgullosa filme franco-mexicano de Yves Alegret y Rafael Portas ubicado en Alvarado Veracruz Carlos actúa al lado de los dos más famosos actores franceses de la época que eran Michel Morgan y Gerard Philippe en persona el único doctor de la aldea que impresionantemente iba a tomar el autobús hasta la capital para ser operado de una úlcera gástrica Ariel Papel de un médico huraño pero de gran corazón que se enamoraba de una viuda en 1955 actuó en Argentina en el filme El Barro Humano López Montezuma fue ganador del premio Ariel en varias ocasiones su rostro recio le dio enorme prestigio entre las luminarias compartiría escenas con innumerables figuras del cine nacional e internacional como Sarita Montiel Domingo Soler Pedro Armendariz Jorge Negrete María Félix Cantinflas entre otros López Montezuma también se distinguió en el campo teatral donde encontró en su medio natural son destacables su participación en la puesta de escena de Luz de Gas Don Juan Tenorio y Los Zorros siendo esta una de las últimas participaciones teatrales López Montezuma también participó en los inicios de la televisión mexicana al ser parte del concepto original del teleteatro también participaría en Radio Novelas y en la radio Carlos un tipo muy buena persona muy afectuoso honorable y de gran corazón pero lastimosamente fueron pocas las veces en que la gente se mostraba muy hospitalaria con él al contrario eran hostiles al encontrarlo en la calle confundiéndolo quizás con alguno de los personajes villanescos de sus películas mucha gente le rehuía al saludo y otros tantos se le acercaban solo con reserva o timidez muy pocas personas divisaban la frontera existente entre este magnífico ser humano y su descoyante labor de creación actoral siempre los villanos en cierta ocasión se cuenta que estando en su casa sus hijos veían la televisión y se veían una película en la cual él actuaba como villano la película se extendía al horario nocturno por lo cual mandó a dormir a los chicos y cual sería su sorpresa cuando le respondieron en coro déjanos ver como le pasa algo al villano o sea a él en cuanto a su vida personal lópez montezuma se casaría con josefina escobedo también actriz tendrían dos hijos a josefina y a carlos jr montezuma experimentó algunos dolores a lo largo de su vida debido a cuestiones digestivas producidas por una úlcera además también tuvo problemas para poder respirar esas afecciones comenzaron a dificultar su carrera por lo que decidió retirarse y radicarse en aguas calientes de donde era nativa josefina su esposa finalmente carlos partiría el 14 de julio de 1980 en aguas caliente y esperamos que les haya gustado este interesante video no sin antes decirles gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide suscribirte compartir y darle like y gracias y gracias ¡Gracias!